Las cosas claras para la paz. El carnaval paseño llega con 50 actividades que se vivirán hasta marzo. El programa incluye novedades como la precarnavalera del sur, la retreta, la mascarada de antaño y la elección de los personajes de la nata andina. Actividades nuevas y antiguas. Las antiguas buscamos fortalecerlas, darles su mayor impulso. Y las nuevas son innovaciones que buscamos en espacios de encuentro a la familia. Por ejemplo, la precarnavalera de la zona sur, vamos a tener retretas de bandas y de esta manera generar condiciones para que los paseños podamos disfrutar un carnaval que dura casi un mes. Mil vivanderas fueron capacitadas por la comuna para la venta responsable de bebidas alcohólicas. Este domingo será el desentierro del pepino en la zona del Tejar, con la participación de 25 comparsas carnavaleras. 180 funcionarios adiles se sumarán este fin de semana al pintado y refacción de unidades educativas. Las cosas claras para la paz.